Tras su salida de hoy y sin trabajo, Galilea Montijo confiesa que hará para sobrevivir. La conductora más querida de Televisa se ha ido del matutino y se ha especulado que la televisora de San Ángel no le dará trabajo por una temporada, ante lo que Montijo ha revelado a que se dedicará para continuar sobreviviendo. Hace algunas horas, Galilea Montijo confesó abiertamente los planes laborales que tiene de ahora en adelante para poder sobrevivir a su desempleo, mismo que fue debido a su renuncia voluntaria del programa hoy, lo que la dejaría fuera por un tiempo. Y como tal vez algunos ya sepan, Luis Magaña, Aurora Valle y Claudia Icaza informaron hace un par de semanas mediante su canal de YouTube que la conductora se iría de las instalaciones de San Ángel, ya que los ejecutivos tenían planeado enviarla por un tiempo a Univision. Según la información, la presentadora Alize a Univision también se iría a vivir a Miami pues se encargará de hacer un programa y una colaboración especial en el matutino y supuestamente cuentan por ahí que Galilea ya tenía planeado este nuevo proyecto desde hace como tres años. Asimismo, el canal de YouTube Chacaleo destacó que la razón por la que Montijo se fue de Televisa y que no quería saber más de las estrellas es por una simple razón, pero poderosa, ya que se enteró que Alexis Núñez se convertirá en el nuevo productor y es bien sabido que entre ellos hay una terrible relación, por lo que el ámbito laboral no funcionaría de ninguna manera, ya que Galilea aseguró que jamás volvería a trabajar con él, pero cabe destacar que esta versión anteriormente mencionada no es oficial. Entre otras cosas se habló del OnlyFans de Ninel Conde, por lo que se especuló que la conductora se atrevería a ingresar a dicha plataforma para obtener mayores ingresos, ante lo que ella negó rotundamente que fuera a ser algo semejante, explicando que en realidad vendería postres para poderse mantener. Por nuestra parte le deseamos lo mejor a Galilea a donde quiera que vaya y a su vez esperaremos ansiosos su OnlyFans. Pero ya fuera de broma, creemos que muchos de sus seguidores esperarán su regreso al matutino de Televisa, el cual a nuestra opinión creemos que será bien recibido. Cuéntanos, ¿estarás extrañando a Galilea o piensas que ya era hora de que se fuera? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!